Hola, bienvenidos todos caledonios del mundo. Vamos con una nueva sesión de Vinesa Flow. Vamos a realizar secuencias para caderas, vamos a jugar un poquito con el equilibrio y más que nada vamos a intentar elevar la energía personal. Así que bienvenidos. Perdón por el ruido externo, hay una obra como a 300 metros y hoy por la dirección del viento pues se oye un poquito más. Vamos a la esterilla ya. Comienza simplemente a cruzar las piernas, adopta una postura cómoda, amable con tu espalda que mantenga la forma anatómica de tu columna vertebral y simplemente comienza por observar tu respiración hoy aquí y ahora. Sé consciente si hay algún punto de tensión, alguna zona que tire, que moleste y simplemente dirige ahí mentalmente tu respiración en estos momentos iniciales. Si conoces la respiración hoy allí te invito a que realices esta práctica en ese pranayama sino simplemente ese consciente de cada inhalación y cada exhalación. muy bien lentamente a tu tiempo abres los ojos y simplemente tal como estás vas a caminar con tus manos hacia adelante sin forzar, sin obligar a llevar tensión ni a tus caderas ni a tu espalda. y simplemente ahí sueltas tu cabeza, puedes mover hombros al lado y al otro, más flexibles podéis apoyar codos, el resto nos quedamos ahí. muy bien y lentamente hacia atrás, cambia el cruce de las piernas y repetimos, vuelve a caminar muy despacio de una forma muy amable y conducido hacia adelante, suelta tu cabeza y lentamente hacia atrás, situa los pies a los separados anchos de caderas, observa que esté en el borde externo del pie, esté paralelo a los dos laterales de la esterilla, manos detrás de tus caderas y desde ahí sin abrir las rodillas, simplemente al inhalar, rodillas hacia adelante y elevas tus caderas. exhalar, exhala, 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 exhala arriba, muy bien, te quedas, puedes permanecer ahí o bien, puedes elevar tu pierna derecha y desciendes tirada, inhala, exhala, última vez, ahora si elevamos la pierna y creas un 4, tobillo derecho sobre rodilla izquierda y desde ahí desciendes, aleja un poquito más tu mano izquierda y vamos a llevar bien el antebrazo, bien el codo derecho y hay una muy suave torsión, y lentamente vuelves a la posición inicial, bien separados ancho de caderas, manos separadas, ancho de hombros, inhala, arriba caderas, exhala, desciende, inhala, exhala, inhala, muy bien te quedas, puedes permanecer ahí y esperar tres respiraciones o bien, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, todo el mundo, esa pierna a la vertical, trazos en 4, pies izquierdo en flex, desciendo, llevo un poquito hacia atrás, tu mano derecha para ir a esa torsión muy, muy cómoda. y lentamente venimos hacia el centro, una última vez, inhala, exhala, desciende, camina, con un brazo, como que quieres acercar la axila a cada rodilla y relaja totalmente tu espalda, suelta tu cabeza. Muy bien, tal como estás, vas a cruzar tu pierna derecha por encima de la izquierda, vas a situar las rodillas en línea, si tienes más facilidad puedes situar también los pies en línea, es bastante frecuente que haya mucha distancia entre una rodilla y otra, no importa, y desde ahí brazos paralelos, inhala al exhalar, brazo derecho por debajo de la izquierda, si puedo presionar las palmas, si no, dorso contra dorso, muy bien, inhala, separa ligeramente los codos hacia adelante, introduce tu barbilla, al exhalar vamos a descender, inhala, exhala, última vez, inhala, extiende los brazos, soltamos y desde ahí vamos a cambiar la posición de las piernas, rodillas sobre rodilla, brazos paralelos y ahora es el brazo izquierdo el que viene por debajo, inhala al exhalar, entonces tu barbilla, codos hacia adelante y desciendes, inhala, exhala, exhala, inhala, exhala, nos quedamos, dos respiraciones ahí, y desde ahí lentamente desciendes, pasamos con control hacia el gato, inhala, exhala, hacia adelante y desciendes, inhala, exhala, inhala, inhala, plano inclinado, exhala, suelta tus brazos, suelta tus caderas, suelta tus hombros, muy bien, inhala, venimos sobre las rodillas, suelta tus brazos, exhala, brazos detrás, inhala, río de nuevo, exhala, abato, inhala, abre el pecho, exhala, adonca, inhala, plano inclinado, exhala, chaturanga, rodillas, pecho y frente, inhala, urba, moco, cobra, exhala, adonca, inhala, inhala, pierna derecha, arriba y atrás, exhala, rodillas, frente, inhala, arriba y atrás, exhala, se piense más manos, apoya planta del pie de atrás, inhala, vira madrasana, uno, exhala, vira madrasana, dos, inhala, hacia atrás, exhala, trikonasana, inhala, inhala, vira madrasana, dos, exhala, plano inclinado, exhala, chaturanga, inhala, urba mukha, exhala, adonca, inhala, plan inclinado, exhala, embrión, inhala, inhala, sobre tus rodillas, brazos, hacia la vertical, exhala, atrás, inhala, exhala, gato, inhala, abre el pecho, exhala, adonca, inhala, plan inclinado, exhala, saturanga, inhala, urba mukha, exhala, adonca, inhala, inhala, pierna izquierda, arriba y atrás, exhala, rodilla de la frente, inhala, arriba y atrás, exhala, se piense más manos, inhala, caderas hacia adelante, vira madrasana, uno, exhala, vira madrasana, dos, inhala, hacia atrás, exhala, paso a konasana, inhala, vira madrasana, dos, extiende esa pierna y baja, aprikonasana, inhala, vira madrasana, dos, extiende, plano inclinado, saturanga, inhala, exhala, inhala, plano inclinado, exhala, embrión, inhala, exhala, exhala, brazos atrás, inhala, exhala, gato, inhala, esterno hacia adelante, exhala, inhala, pierna derecha, arriba y atrás, exhala, ese pie entra en las manos, apoya planta del pie de atrás, inhala, inhala, miraba madrasana, uno, exhala, miraba madrasana, dos, inhala y al exhalar, vas a llevar ese, vas a votar ese brazo izquierdo para llevar esa mano detrás de tu espalda, desde ahí extiende esa pierna y bajas a trikonasana con el brazo izquierdo detrás de tu espalda, tres respiraciones ahí, aleja más y más ese hombro de tu oreja izquierda, desde ahí eleva ese brazo derecho, desde ahí, voy a flexionar la pierna adelante, quizás necesite acortar distancia entre pies, y desde ahí elevo mi pierna izquierda, si puedo manteniendo el brazo izquierdo en esa posición para adhachandrasana, y quizás desde ahí puedo elevar mi mano derecha, y lentamente desciendo, inhala, virabhadrasana dos, exhala, plano, inclinado, chaturanga, inhala, urbamukha, exhala, 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 adhomukha, inhala, plano, inclinado, exhala, embrión, brazos detrás, inhala, arriba, exhala, inhala, exhala, gato, inhala, esterno hacia delante, exhala, adhomukha, inhala, plano, inclinado, exhala, chaturanga, inhala, urbamukha, exhala, adhomukha, tres respiraciones ahí, inhala, pierna izquierda, arriba y atrás, exhala, este pie entre ambas manos, inhala, virabhadrasana, uno, exhala, virabhadrasana dos, inhala, ahí, vamos a rodear, con este brazo derecho, la espalda, extiende, exhala, rikonasa, adelanta, un poquito hacia la pared que tienes enfrente, tu cadera derecha, presiona bien con el borde externo, de ese pie derecho, desde ahí, elevaturas izquierdo, activa más y más tus piernas, muy bien, desde ahí, flexionando la pierna izquierda, mano izquierda en diagonal, por fuera del pie, como 20 centímetros, y desde ahí, puedo elevar, mi pierna derecha, abre bien esa cadera, puedes probar, elevar, tu brazo izquierdo, desde ahí, lentamente hacia atrás, tiramos las manos, exhala, plano inclinado, inhala, exhala, y desde ahí, paso, salto para sentarte, muy bien, desde ahí, flexionas tu pierna, derecha, y vamos, a situar esa rodilla, sobre el codo derecho, voy, a apoyar, si puedo, el pie derecho contra, el codo izquierdo, y desde ahí presiono, o bien, simplemente contra la mano, y procuro poner, la pantorrilla lo más, paralela al pecho que pueda, puedo realizar un suave movimiento, de vaivén, muy bien, voy a situar ahora, la planta de ese pie derecho, contra el muslo izquierdo, desde ahí, voy a flexionar, ese codo derecho, me voy a ayudar, de la mano izquierda, para llevar ese codo, hacia el centro, extiendo, mi brazo izquierdo, roto, y rodeo mi espalda, quizás pueda entrelazar, las manos detrás, en zona de tremoplatos, o quizás no llegue a alcanzar, una mano a la otra, simplemente entonces, abro mis codos, elevo el esterno, inhala, y al exhalar, diriges ese codo derecho, sobre la pierna izquierda, sigue abriendo esos codos, y al arriba del centro, exhala, desciendes, flexionamos, la pierna izquierda, y buscamos de nuevo, la apertura, de cadera, presiona, bien contra la mano, bien contra el otro codo, con un suave movimiento, de vaivén, desde ahí elevas, ligeramente la planta del pie, para introducir más, tu codo, tu hombro, puedes estirar un poquito la pierna, sigo empujando, hacia atrás, con ese brazo, y quizás desde ahí, puedas, entrelazar, como si fuese el pavo real, procedente, y estirar la pierna, sino simplemente, puedo mantener, la mano derecha en el suelo, y trabajo esa apertura, desde ahí, baja ese pie hacia el suelo, si has atado, simplemente mantén las manos, en esa posición, y desde ahí, te deslizas, vale, si no has atado, introduce, el antebrazo, izquierdo por dentro, y ahí simplemente, abrimos, brazo derecho, por detrás de la espalda, tres respiraciones, ahí, y con control, lentamente arriba, vamos a llevar, ese brazo del exo, detrás de la cadera, voy a venir al borde, sobre el borde interno, del pie izquierdo, y desde ahí, busco, un estiramiento, en el sentido opuesto, puedes quedarte ahí, también puedes acercar, un poquito esa pierna izquierda, agarrar, ese tobillo, y explorar el equilibrio, desde ahí, lentamente, desciendes, cruzas las piernas, vamos con vinyasa, plano inclinado, saturanga, inhala, urvamukha, exhala, adho mukha, y ahora, paso salto, adelante, para trabajar con la otra pierna, muy bien, flexiono, mi pierna, izquierda, traigo esa rodilla, hacia el pecho, y desde ahí, sitúo, mi codo izquierdo debajo, observa las diferencias, quizás de un lado, puedas abrazar con el codo, quizás necesites simplemente la mano, está bien, y desde ahí, buscas, un suave movimiento, de va y ve, procura mantener el ángulo recto, la línea entre tobillo y rodilla, muy bien, y desde ahí, sitúo, la planta del pie, contra el muslo derecho, tobillo y cadena derecha en línea, desde ahí, flexiono ese brazo izquierdo, me ayuda con la mano derecha, brazo derecho, rota para rodear la espalda, inhalar, exhalar, desciendes, llevas ese codo, sobre la pierna derecha, sigues abriendo el pecho, suelta tu cabeza, dedos, del pie derecho, van hacia el techo, lentamente, con control arriba, muy bien, soltamos, voy a flexionar ahora esa pierna derecha, y desde ahí, busco, introducir, mi codo derecho, y de nuevo trabajo, esa apertura, presiono, con el pie, bien contra la mano, bien contra el codo, voy a realizar un suave movimiento, de hoy ven, para facilitar, la apertura de cadera, muy bien, desde ahí, dirijo la planta del pie, hacia la vertical, y quizás desde ahí, pueda introducir más, mi hombro, el codo hacia afuera, y hago, presión, hacia el exterior, quizás pueda elevar, el pie, quizás no, simplemente aquí, lo que es importante, es mantener, esa fuerza opuesta, llevando hacia atrás, desde el brazo, si puedo, ahora, entrelazo, para el pavo real, si no, simplemente, mano, izquierda en el suelo, y desde ahí, desciéndese el pie, puedes dejarte, deslizar, abriendo bien el pecho, si no has, atado las manos, brazo derecho, por dentro, y ahí, abro, aleja más y más, ese hombro derecho, y situamos hombros en línea, dos respiraciones, más ahí, y con control, lentamente, hacia arriba, muy bien, desde ahí, brazo, izquierda, ahora por detrás de la cadera, y buscamos, el estiramiento, en todo el costado derecho, bien, puedes quedarte ahí, o bien, acercar un poquito, esa pierna derecha, buscar, ese tobillo, empeine, y desde ahí, abrir, y desde ahí, lentamente, desciendes, muy bien, extiende las piernas, flexionadas, hace lo que tienes, delante, inhalar, exhalar, desciendes, vértebra, vértebra, pies separados, ancho, de caderas, brazos a lo largo, del cuerpo, comienza a impulsar las rodillas, hace lo que tienes delante, y activando todo el apoyo de tus brazos, elevas tus caderas, suelta tus nalgas, y presiona bien con el talón interno, talón externo, puedes quedarte ahí, o bien, puedes enlazar las manos, debajo de tus glúteos, empujando con los nudillos, hacia la pared que tienes delante, puedes quedarte ahí, o bien, puedes elevar, pierna derecha, desciende, pierna izquierda, desciende, ambas piernas, en una broma, directamente desciende, muy bien, flexiona las rodillas, y te balanceas, adelante, y atrás, desde ahí de nuevo, plano inclinado, exhala, brazos arriba, exhala, brazos detrás, inhala, exhala, gato, inhala, estando hacia adelante, exhala, adho mukha, inhala, plano inclinado, exhala, chaturanga, inhala, curva mukha, exhala, adho mukha, desde ahí, rodillas hacia el suelo, si haces la postura sobre la cabeza, ve a la postura sobre la cabeza, pero si no la haces, o tienes problemas cervicales, tensión en hombros, haces, sigues mis indicaciones, vale, vamos con una preparatoria del fin, entonces, vamos a situar, vamos a situar, los brazos como a 30 centímetros de distancia de las rodillas, vale, agarro un codo y otro, desde ahí, ancla bien los codos, abro manos en abanico, y presiono con la muñeca interna del suelo, desde ahí, fijaos en la zona de mi espalda, no, no estoy, si no es nada, comienzo a activar, desde el empuje de mis antebrazos, muy bien, desde ahí, introduzco dedos de los pies, vengo primeramente, una uva invertida, elevo más y más los glúteos, sigo empujando con los antebrazos, y suelto la cabeza, la cabeza está en el aire, puedo quedarme ahí o bien, quizás puedo lavar la pierna derecha, mantén las caderas alineadas, desciende, pierna izquierda, desciende, y desde ahí, embrión, todo el mundo, si estás en sirsiasana, baja al empión, puedes repetirlo, una vez más, si lo deseas, inhala, brazos arriba, exhala, brazos detrás, inhala, exhala, gato, inhala, esterno hacia adelante, exhala, adho mukha, inhala, plano inclinado, exhala, saturanga, inhala, urba mukha, exhala, exhala, ah, nunca, paso, salto, para sentarte, desde ahí, estienes las piernas, venimos, hacia atrás, junta las plantas, de tus pies, deja caer las rodillas, a cada lado, deslizas los brazos, por el suelo, como que barras el suelo, trazando el ala de un ángel, hasta entrelazar los codos sobre la cabeza, y ahí simplemente, sueltas un poco más, observa el trabajo realizado en tus caderas, cambia el cruce de los codos, abandona ya la respiración, si estamos respirando, y con control, arrastras tus brazos de nuevo, hasta situarlos ambos lados de los costados, palmas hacia la vertical, y desde ahí deslizas un pie y otro hacia delante, rota tus hombros, abajo y atrás, suelta tu cabeza, gira hacia un lado, hacia el otro, observando el ángulo, la presión, de cada lado, bien, dirige la barbilla celeste, no, suavemente, cerra los ojos, y observa los efectos de esta secuencia, en tu cuerpo, en tu energía, siente tus caderas, rodillas, tobillos, y simplemente, con la exhalación, te dejas caer un poco más,